hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo gracias a todos los que se están suscribiendo bueno este día les voy a mostrar estas flores que hice y son 33 flores tres diferentes tamaños estas dos y la que voy a hacer ahorita con esta cartulina rosada espero les guste gracias por el apoyo voy a empezar por mostrarles el tamaño las medidas cada flor va a llevar tres diferentes tamaños de pétalo aquí les muestro las medidas de la primera flor aquí les muestro la segunda flor y las medidas también y pues esta es la última flor de igual forma aquí les muestro las medidas espero que se alcance a apreciar bien las medidas y pues vamos a empezar para empezar voy a marcar los moldes son tres moldes son tres diferentes tamaños de pétalo que voy a usar así que voy a cortar los tres diferentes tamaños de pétalo los voy a marcar y los voy a cortar continuamos de igual forma voy a repetir con el otro molde voy a marcarlo y lo voy a cortar estos moldes son los que nos van a servir para formar el pétalo de la flor y este es nuestro último molde de igual forma lo marcamos y lo cortamos ahora que lo tenemos ya cortados vamos a darle forma al pétalo ahí la forma es la que ustedes quieran bien le pueden hacer la forma que le estoy dando aquí o le pueden hacer a otra forma ya sea con punta o hay diferentes formas de pétalo allá ya es al gusto aquí le doy la forma al pétalo lo mismo voy a hacer con todos los moldes que corte le voy a dar la misma forma aquí lo que voy a hacer es cortarle le corte aproximadamente 4 centímetros a todos los pétalos le hice este corte ahora con un lápiz les voy a doblar de esta forma para la parte de atrás voy a doblar hacia atrás con un lápiz así como lo estoy haciendo aquí ahora con silicón caliente voy a sellar a la parte donde hice el corte vamos a hacer el mismo procedimiento con todos los pétalos una vez que ya los tenemos todos listos vamos a empezar a formar la flor vamos a usar el silicón caliente y vamos a empezar por pegar los pétalos más grandes de esta forma como lo estoy haciendo yo vamos a continuar hasta terminar de pegar la primera ronda de pétalos y como pueden ver la cantidad de pétalos son siete pétalos que vamos a pegar en la primera ronda ahora vamos a continuar pegando los pétalos más pequeños vamos a empezar de la misma forma que pegamos los más grandes hasta terminar y como pueden ver de estos pétalos pusimos seis pétalos ahora vamos a continuar con los pétalos más pequeños estos ya son los últimos y son los más pequeños estos pétalos pequeños pusimos cinco pétalos ahora voy a hacer la parte que le voy a poner en medio a la flor para eso yo solo agarré un pedazo de papel amarillo ustedes lo pueden poner del color que gusten yo puse este amarillo para que resalte un poquito y lo voy a tijerear una vez que lo tengo ya tijereado me voy a ayudar con un marcador y lo voy a ir pegando de esta forma para pegarlo yo estoy utilizando de la cola blanca o la cola que usan en la escuela y me va a quedar de esta forma ya lo tengo listo para pegarlo para pegarlo yo estoy utilizando el silicón caliente y así es como se ve la flor ya terminada aquí les muestro las tres flores y bueno muchísimas gracias si llegaron hasta esta parte del video nos vemos en un próximo videito un próximo videoclip